próximos días. Como una señal de tregua para el gobierno, los empresarios ya han bajado la bandera negra que habían izado en su sede como muestra de luto por el alto índice de desempleo que hay en el país. Ahora esperan que el ejecutivo los convoque al diálogo, ya que retirar la bandera negra era uno de los requisitos que exigían para sentarse con ellos. Bueno, siempre hay que estar pendiente detrás de los símbolos, de las señales. No significa, entiendo yo, que el luto se ha acabado porque el desempleo y los problemas de empleo en el país siguen tan fuertes o peores como al comienzo del año. Así que yo entendería que el COEP ha bajado la bandera, ha puesto nuevamente el estandarte hondureño y la bandera del COEP en señal de su decisión, de su buena voluntad de conversar, de entrar al diálogo ¿no? Y de poder gestar juntos caminos para mejorar la calidad de vida de la gente y eso se logra a través de empleo de buena calidad, de políticas sanas que conduzcan a la generación de más inversión. El ministro de desarrollo económico asegura que es necesario que se bajen las tensiones entre los empresarios y el gobierno, ya que la confrontación entre ambos sectores ha afectado el clima de inversiones en el país. Y vamos a seguir trabajando, Honduras tiene muy marcado cuál es el rumbo, el gobierno de la presidenta Castro en el en el plan de gobierno y lo que tiene previsto para este año es un impulso bastante fuerte a lo que es la inversión en infraestructura, pero también tenemos la posibilidad de que lleguemos realmente a tener un clima de armonía con el sector empresarial. Creo que una de las situaciones que más ha afectado el clima de inversión en Honduras ha sido la confrontación. Yo creo que es tiempo de bajarle el tono a esa situación para beneficio del país y para beneficio del pueblo. Los economistas aseguran que la única manera de resolver los principales problemas que enfrenta Honduras es con el diálogo entre el gobierno con todos los sectores. Bueno, esto pasa por primero la voluntad, ¿Verdad? Escuchar a los actores, en este caso quiénes son importantes, es importante el sector empresarial, es importante el sector obrero y obviamente el sector gobierno. Juntos podemos identificar, obviamente también la sociedad civil, la academia es muy importante en este caso, juntos podemos identificar cuáles son las trampas, cuáles son las trabas, cuáles son los problemas que está identificando el sector, ¿Verdad? Y buscar una solución mediante políticas públicas, y aquí es importante lo siguiente, las políticas públicas cuando se basan en datos, se basan en hechos, son mucho más eficientes. Pero entonces el llamado de nuevo que viene haciendo el FOS desde el año pasado es al diálogo, es a que nos escuchemos, ¿Verdad? Y a que busquemos juntos una salida de un problema que nos afecta a todos. El diálogo entre el gobierno, los empresarios y los demás sectores será fundamental para identificar cuáles son los problemas que están afectando las inversiones y la generación de nuevos puestos de trabajo, asegura los representantes del Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. En cámara, Walter Pérez, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón.